Veamos, don Álvaro, ¿qué tiene usted como idea final de este consultorio de bolsa? Bueno, pues la verdad es que, aunque pueda dar un poco de respeto, yo lo que me he fijado es un poco en lo que ha ocurrido con Naturi, ¿no? Y dada la situación de la compañía y la fuerte corrección que ha tenido, yo creo que es buen momento para volver a pensar en tomar posiciones. Estamos hablando de un PER ligeramente por encima de las diez veces, un dividendo extraordinario y, además, muy recurrente, bastante por encima del 5%. No tenemos que olvidar que tiene algunos accionistas de referencia que siguen pensando en salir de la compañía y, por lo tanto, no descartamos que pueda haber algún tipo de operación corporativa en el futuro y yo creo que, vamos, que por su situación financiera, pues es un buen momento para entrar en la misma con la idea del medio y largo plato y, sobre todo, aquellos que buscan buenos dividendos. Con gran descuento esta semana con la brusca caída de Naturi. Ahí está en el foco, ahí la deja en el foco. Don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Gracias y buen día. Buen día, igualmente. Muchas gracias. 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 Gracias.